Esto es un céntimo, y vale más de lo que piensas. Tengo 24 horas para sobrevivir con este céntimo y conseguir la mayor cantidad de dinero posible. A lo largo del día me enfrentaré a diversos desafíos, retos y pruebas para conseguir todo el dinero que pueda en tan solo un día. ¡Beso! ¡Beso! La única norma es que todo lo que consiga y gaste tiene que venir por parte del céntimo. ¿Qué me puedes dar por este céntimo? ¿Tienes algo? ¿Un boli? Algo, lo que sea. ¡Ah! Tengo algo que le puedo dar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Una piruleta! ¡Eh! Toma, aquí tienes el céntimo. Vamos a conseguir una piruleta. ¡Let's go! Después de conseguir la piruleta, decidí buscar a alguien para vendérsela por un euro. Chavales, ¿alguno me compraría la piruleta por un euro? No, no tengo un euro. Gracias. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Primer euro! Muchas gracias. Hemos conseguido el primer euro. Vamos a comprar una botella de agua y la vamos a vender por dos euros. ¿Qué valen las botellas? Un euro. Muchas gracias. Botella por un euro. Seguimos. ¿Alguna me compraría la botella de agua fría por dos euros? ¡Ay! ¡No tengo festivo! ¿Alguno me compraría la botella de agua por dos euros? Para un reto. Agua fresquita del tiempo, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Muy bien! Dos euros. Toma tu pedazo de agua. Gracias. Tenemos dos euros. Dos, dos, dos. Dame dos botellas de agua fría. Porfa. Dos botellas. Muchas gracias. Vamos a hacer rico el negocio. ¿Alguna me daría dos euros por una botella de agua fría del tiempo? Sí, sí, te los doy. ¿Sí? ¿Me darías o sí? ¿Te hago la botella? Sería historia. Sería ya la tercera persona prime del vídeo. Muchísimas gracias. Vale. Tenemos dos euros. Muchas gracias. Vale. Ahora falta vender la segunda para conseguir otros dos euros, tener cuatro euros y empezar con el siguiente rato. Se ha perdido. ¿Qué tal? Vale, sí, sí, dale, dale. ¿Alguno me daría dos euros por una botella de agua fría? Para un reto fría. Sí. Sí. ¿Ha dicho que sí? Por favor, por favor. Sería muy prime. ¿Qué tiene? Hemos conseguido otros dos euros. Muchas gracias. Vamos a salvar la vida. ¿Qué hacemos con cuatro euros? Ahora ya cambiamos plan. Tenemos que ir a por un chino. ¿Queréis que hagamos libreta, caja, chuches, opción dos, retratos, opción tres, chistes malos? ¿Por qué la chavineta no pasa de 120? ¿Por qué? Porque no tiene la sexta. Hola, soy el cámara y creo que vamos a conseguir 130 euros, por lo menos. Hola, soy Carlos, el easter egg de hoy y creo que vamos a obtener 123 euros. Lo que no sabéis es que este chico vino al reto sin yo saber quién era. Sabía que ese que está ahí es un random que lo encontramos en la calle completamente. Soy Edu, soy Hermos Malandro y creo que 90 euros vamos de locos. Señor, vamos a conseguir un iPhone. Let's go. Tenemos cuatro euros y nuestro objetivo es el siguiente, ir a un bazar para comprar algo que vais a ver. Después de andar 14 kilómetros conseguimos llegar al bazar. Vale, hay que conseguirlo. Ponto derecha, cartulina amarilla, amarilla. Estamos en el chino y es literalmente infinito. Tienen de todo, pero no encuentro un recipiente barato. Así que lo que vamos a hacer será comprarme una cartulina, un rotulador y ponérmelo aquí encima. ¿Y qué dice Edu? Vamos a conseguir 100 euros. 1,50 el rotulador y 2,20. ¿Qué suma? 3,70. 3,70. 3,70. ¿Se ve? Sí. Vamos a pasar con el Proyecto Prime. Vamos a liar la parada con los dibujos. Vale. Bueno chicos, nuestra nueva misión, retratos por un euro. No sabéis que soy artista. Lo vais a descubrir. ¡Vámonos! Retratos por un euro. Interpresente por un euro. Retratos por un euro. No, no quiero un retrato. Guardi, mira, 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 si lo quieres, si lo quieres, si lo quieres, si lo quieres. Sí, let's go, let's go. Vamos, vamos. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel. Vamos a hacerle el mejor retrato a Samuel. En un minuto. ¿Me podéis poner el contador? Por favor, por favor. Los dos en un minuto, eh. Esto se me va a complicar un poco más. Vamos en 3, 2, 1, dale. Vamos allá. Vale, más o menos. Dale, es mejor. Fun loco, fun loco. A loquísimo, a loquísimo. Voy, fun loco. Ahí, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¿Lo terminamos? Ponemos Il Pitux, mi firma. ¿Pitux? En un minuto. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Let's go. Está buenísimo, por Dios. Tienen que estar buenísimo. ¿Qué os ha parecido? Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Artista emergente. Opinión del 1 al 10. 8. ¡Ocho, 8! ¡Luchias! Vamos. Firmado por Il Pitux, el original. Todo esto, madre mía, madre mía. Leyenda, bro. Tenemos ahora mismo dos... Dos treinta. Dos treinta más los treinta, dos sesenta. Retratos por un euro. Retratos por un euro. No quiero un retrato por un euro. Un retrato por un euro. En YouTube también, pues enamoró unos chicos por ahí. Luego sin marido por ahí también. Y sale en YouTube. ¡Eh! ¡Vamos allá! No puedes mirar, no puedes mirar. Tenemos un minuto. Contador. Un minuto. ¿Cómo te llaman, chicos? Cristiano. ¿Qué coño? ¿Cristiano? ¿El diablo? Cristiano. ¡Oh! ¡Siii! Uno, mándale. Dale, hermano, que va a tener que ir para que te dibuje ahí. ¿Y te gusta Cristiano? Mucho. Mucho. A ver si te pusieron el nombre. ¿Qué edad tienes tú, pues? 15. ¿Quién es 15 años? 15. ¿Pero si parece que tiene más años que yo? Sí, hermano, está más viejo que yo, imagínate. ¿Tienes muchos años? Sí. 15 en cada pierna. Vamos a ver, 15 en cada pierna. ¡Listo, listo! ¡Increíble! ¡Ya está, ahí ya está! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble, increíble! Igualito, eh. Igualito, igualito. Ahí sí. Calcao, calcao. Opiniones, opiniones. ¿De 1 al 10 qué me darías? Un 5 raspao. Un 5, aprobado. Aprobado, aprobado. Pasa al siguiente curso. Si te puedes fijar, he dibujado hasta el escudo del rayo vallecano. Michiano, ¿quién es más guapo tú o menos? ¿Cuál dibujo? Los dos. Los dos. Los dos son muy guapos. Dos. ¡Uuuh! ¡Eeeeh! 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Venga, va a pasar bien, chicos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Tenemos 12 con 30, 12-30. Estoy pipando. Vamos a seguir haciendo retratos. Let's go. 3, 2, ya. 1, ya. Ya, me ha ponido aquí. Se aceleró. Vale. Hasta el minuto. ¡Puedo, sigue! Los lentes, los lentes. ¡El diablo! No, papi, tú eres un artista, viste. Artista de la gente. Yo no lo quiero ver, eh. Te lo guardo esto y lo marco a la casa. No, va sobrado, va sobrado. ¡Qué maravilla! Increíble, ¿no? Increíble. 1, 2 y 3. ¡No! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La canta! Quiero que me digas vuestra opinión del 1 al 10, siendo sinceros. Del 1 al 10. ¡Ojo! ¿Cuánto es esa obra de arte? Pues yo le doy un 10. ¡Un 10! ¡Claroάν! ¿Cómo te llamas? Davidhaxange. 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 Errm. Leyenda, muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao! Tenemos 15 Air Route. ¡Vamos! Tenemos 15 euros. Stay here, ya. Don't move, manh. Don't move. Estamos en 3, 2, 1... ¡Mándale! Ponte aquí, mirando para acá. Eh, OK, OK. ¡Ave, rápido! ¡Un minuto! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos allá. No, pero este es el próximo Picasso, de verdad. El próximo Picasso. No, 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 es increíble. Más o menos. Un retrato, eh. No, no, no puedes mirar si es el retrato. Me queda poco, me queda poco. Dale el cuello y firmalo. Firmalo, firmo, firmo, firmo. La firma, la firma. ¡Semprimado! ¡Qué hermosura! ¡Vamos a verlo, Alaytree! ¡Vamos a verlo, Alaytree! Uno, dos, tres. Increíble. ¿Quieres que te paguen por eso? Sí. ¡Sí! ¡Es arte! ¡Se ve como un niño! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! 0.5 Más o menos. Entonces, ¿qué me dais? ¿20 céntimos? ¿50? ¿1 euro? Me siento que debería ser un regalo. ¡Esto debería ser un regalo! ¡Esta será el regalo! ¡Este será el regalo! ¡Eso es el regalo! ¡Este será el regalo! Sí, sí! ¡Qué dasas! ¿Cuántas es eso? 5 centimos. ¡Los representantes! ¡Los, oh! la firma 2 y 3 1 y empieza la cuenta vamos allá increíble increíble esto es como los picassos dentro de unos años lo puedo vender como por 5.000 euros más o menos atención a la de 3 vais a reaccionar al mega retraso por 1 euro 1 2 y 3 wow let's go me encanta me encanta está súper guapo vamos Dios mi autoestima por los cielos ¿qué le da del 1 al 10? 7 con 5 vamos escúchame ese céntimo vale mucho esto vale más de 1 euro muchas gracias de momento chavales hemos conseguido 19 euros con 85 céntimos pero es que llevo sin comer todo el día así que vamos a parar un momento a comer aquí en el Taco Bell me voy a gastar lo menos posible y a por un tanquito vamos para allá ahí está ¿va a tomar aquí o para llevar? va a tomar aquí 3.55 y nos hemos quedado con 15 16 con 34 3.50 para gastar lo menos posible ¿sabías que ese que está ahí es un random que lo encontramos en la calle completamente? sí tú no estabas claro pero yo pensé que habías escuchado bueno literalmente estábamos grabando por el hermano Leo y de repente evidentemente teníamos que parar gente en la calle y paramos este pana nos quedamos hablando y llegaste tú y bueno se colocó al blog y ya es un nuevo personaje del pitúverso o sea mira yo venía saliendo del metro y él me paró me dijo ¿hablas español? y yo sí obvio me dice ¿quieres hacer un video? yo por supuesto que quiero y le dije ¿te vas a tirar fuerte o no? me dice no 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 es tan fuerte y va bueno vale no pasa nada vamos a continuar no sé qué vamos a hacer ahora mismo tenemos que conseguir más dinero que estamos un poco pobres así que queda una horilla para que anochezca y vamos allí decidimos que la mejor opción era hacer magia por un euro así que fuimos rápidamente a un chino para hacer magia en la calle tenemos que pillar cartas de póker dos euros cada uno vale cuatro euros vas a coger la carta yo no me voy a mirar y la voy a enseñar a cámara miro esto miro este lado donde quieras vamos a intentar evaporarla vamos a hacer así pum mirad mirad en todos lados ¿dónde puede estar? el bolsillo mira el coño espérate eh Eva esa es la carta esa es la carta significa significa de corazones que están enamorados beso 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 eh let's go magia por un euro magia por un euro yo voy a pasar las cartas y vas a decir para así que voy a barajar un momento para vale coja la carta de arriba la carta la metemos entre medias entonces vamos a evaporarla yo soplo vuela 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 por aquí vuela 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 ha volado a un lado alguien lo tiene que tener alguien tiene la carta mirad en la bolsillo mirad bolsillos delante bolsillos de atrás que pasa es la carta los 20 euros bro tú escúchame muchas gracias de verdad trucazo trucazo gracias hermano trucazo hemos conseguido la cantidad de 32 con 34 y bueno gente hemos conseguido todo este dinero ha sido muy complicado ha sido un día muy duro justo esta noche haciendo ahora mismo todo el dinero que he conseguido ya sabéis que yo no lo necesito para nada simplemente era para demostraros que se puede sobrevivir un día sin dinero y que vamos a dar el dinero a alguien de la calle porque yo no lo necesito vamos a hacer este hombre hola estoy grabando un vídeo en el que simplemente he hecho un reto de un día sin dinero pues para ver lo que se siente y todo el dinero que he conseguido pues como yo no lo necesito y simplemente era para experimentar lo que se ha sido por un día he sido por un día o sea hemos hecho retos de vendiendo agua retratos todo por un día y me quedo con este dinero y quiero hacer un vídeo una serie más larga y digo se me atreverá a ti que seguro lo necesitas que yo no lo necesito a los gatillos a los gatillos y un perrete si que ya tienen el blanco tres y los otros dos ala que bonito y este está cuatro años cuatro años un mes y doce días ala que mona ¿te has divertido? eh duro si es que hemos estado diez horas ah vale hemos empezado con un céntimo y hemos ido invirtiendo porque he comprado cartas he comprado agua he comprado de todo y bien bien nada disfruta luego que lo disfruten las gatillas están van a ver con las pequeñitas si porque está bien inventivo ¿y cómo has encontrado este? el blanco me lo regaló mi hermana porque sabe que yo quería tener un siamés que son muy muy cariñosos muy muy obedientes si y los pequeñitos es basura es la gente que lo tiraba a basura si en primavera es muy habitual encontrar a los pequeñitos en basura la verdad la gente es muy mala hijo dale que hay pues nada nos vemos un placer así que nada se le he dado a este buen hombre y ya sabéis re show cumplido nos vamos a dormir 2.500 likes que repetimos serie 7 días esta vez así que dicho esto nos vemos en la próxima adiós 3.000 3.000 ¡Gracias!